Buenas noches, Emonit. Sí, creo que el equipo ha hecho un partido casi completo. Para ser completo nos faltaba el gol y el poder tener una renta para el partido de vuelta. Las diferencias... El equipo ha salido mentalizado, hemos querido quitarles el vagón a ellos, hemos hecho un gran esfuerzo a la hora de hacer esa presión sobre sus jugadores y ha dado fruto. Son partidos diferentes. Lógicamente el Villarreal es mejor equipo que Asuna y sin embargo con Asuna tuvimos un rendimiento menor. Pero cada partido se escribe de una manera distinta por las circunstancias diversas. En ese sentido hoy creo que era muy importante para nosotros hacer un buen partido. Creíamos que haciendo un buen partido estaríamos más cerca de ganar y así ha sido. Y el público además creo que tiene un comportamiento exquisito con los jugadores, con el equipo, ha estado con ellos y ha sido una suma más para que pudiésemos conseguir un mejor resultado. Pero a partir de ahí tenemos que ser optimistas, positivos. Es un resultado que me gustaría que fuera mejor con alguna gol de diferencia para nosotros, pero tampoco es malo. Y sobre todo una perspectiva de cara a que el equipo ha dado un rendimiento bueno. El Villarreal es un gran equipo, está muy trabajado y la verdad que lo que están haciendo con sus recursos es importante. Nosotros, pues es un equipo que te condiciona, te condiciona porque tiene dos puntas muy buenos, que marcan diferencias y necesitamos sujetarlos. A partir de ser ofensivos es cuando conseguimos ajustarnos en defensa. Entonces a partir de ahí podemos ir. Entonces, habíamos planteado tanto allí como aquí sujetar esos dos puntas que son, voy a insistir, determinantes peligrosos, que ellos no sean capaces de generar juego ofensivo con ellos, quitarles el valor lo máximo posible, con una presión muy fuerte, y luego la salida nuestra con los carrileros laterales. Hacerlos muy ofensivos. Y eso hemos hecho. Al final, en el balance de ocasiones de un equipo o de otro, pues creo que ha sido superior el nuestro. Y creo que hemos hecho un buen partido ante un muy buen equipo que está haciendo una gran temporada. En ese sentido, pues bueno, en estos partidos nos medimos la fuerza de uno y otro y en la Liga de momento están demostrando que están por delante nuestro y en la Copa, pues bueno, está la limitaria igualada. Pero esto es largo y lo importante va a ser la regularidad, la constancia, la fortaleza mental, el recuperarnos en esta línea que hemos mostrado hoy en Mestalla. Pero yo soy optimista y tengo mucha confianza en el plan.